Bueno, a mí me hace un poco de gracia eso, de vital trascendencia y tal, porque todos los partidos son de vital trascendencia. Es decir, cuando estás jugando una competición tan exigente como la Liga Endesa, cada partido para nosotros es como una final. O sea, sobre todo porque sabemos que si no lo tomamos así, pues tenemos más dificultades para ganar. Lo que pasa es que es un partido especial por todo lo que sucedió allí. Eso sí que es de vital trascendencia, el no poder olvidar situaciones que allí nos incomodaron pre, durante y post el partido. Y entonces, bueno, simplemente como todos los partidos, y dije en el final de la primera vuelta que hemos perdido en la primera vuelta, todos los tomamos como una pequeña revancha. Igual que también hacen los equipos, cuando nosotros hemos ganado, pues está claro que fue Labrada que perdió aquí de 30 o de 20 y tantos, pues tenía especial ganas y motivación de ganarnos y así fue. Entonces es una competición total cada partido y la tomamos de vital trascendencia toda. Entonces llegamos con muchas ganas siempre de jugar en casa. Estoy seguro de que no va a ser el ambiente del partido de Burgos, estoy totalmente seguro. Y también, pues bueno, tenemos ganas siempre después de perder de jugar inmediatamente otro partido. Bueno, es muy difícil. Es un jugador que le han hecho muchísimas defensas y de diferentes tipos, con diferentes jugadores, y es imposible. Yo creo que Breugan no es Musa, eh. Breugan Musa es muy bueno, pero tiene otros jugadores que son importantísimos en los momentos que él no está, importantísimos para darle un relevo anotador o de eficacia ofensiva cuando él está sometido a defensas presionantes o defensas que le impiden realizar buenos tiros. Y creo que tanto Cruz, como Lukovic, como Kalinowski, como el base, bueno, bueno, como los hermanos Quintela, yo creo que están haciendo, todos ellos, eh, un trabajo magnífico y es un bloque que lo que más peligroso tiene es su consistencia a nivel grupal. Aunque tenga un referente tan importante como es Musa, que es capaz de estar durante muchos minutos sin tirar, abasteciendo de balón a los jugadores que tiene alrededor, y como los dos cincos que tiene. Yo es que creo que ha formado un equipo que con Paco yo lo hacía bien, con Paco yo lo hacía bien, y ahora yo creo que se han consolidado todavía incluso más, y lo hacen incluso mejor, ¿no? Pero no porque no esté Paco, que decirte lo contrario. Yo quiero decir que su pozo ha ido creciendo, se sienten más cómodos, y hacen un baloncesto como se vio el otro día en Bascoña, que no ganaron, pues, de milagro, porque al final Bascoña estuvo muy acertado, yo creo, y muy bien, dominó los últimos minutos con el lanzamiento de tres, ¿no? O sea, estamos ante un equipo que es muy, muy bueno, y por eso va así en la clasificación. No, pero porque lo son todos, ¿eh? No porque rehuya el que sea vital, todos, ¿no? Ayer me decía una persona, este partido es una final, y ahora vamos a ganar mañana y perdemos todos los siguientes, que no son finales, claro. Es que esas cosas que queda un montón de partidos, un montón, ¿no? Y hay que intentar ganarlos todos. ¿Qué supondría ganarlos? Pues ver que otra vez el equipo, sobre todo la manera en que lo puedas ganar o la manera en que puedas jugar, que has reaccionado otra vez ante una derrota con la dificultad que tiene ganar fuera de casa, ¿eh? Pero que otra vez viene y otra vez juega un buen partido, sobre todo a nivel de intensidad y a nivel de conceptos defensivos, ¿no? Que el otro día hubo cuatro o cinco minutos durante el partido, no seguidos, donde nuestro equipo, bueno, pues cometió algunos pequeños despistes que no son habituales. Y entonces eso es lo que mejor vendría para mí como entrenador, ¿no? Que ahora no los cometamos y que defendamos quizá no perfecto como el día de Andorra, pero sí a un nivel muy alto, ¿no? Y ganar siempre es positivo. Es una alegría porque te acerca a tus objetivos más importantes, que es ser competitivo cada día y saber que podemos ganar siempre, ¿no? Solo por eso ya es de vital trascendencia. Sí, primero su evolución es continua, ¿no? Ellos siguen mejorando en muchas cosas. Cuando usted tiene un sistema de juego, ya lo comentábamos otro día, y el rival te puede parar o no, las variantes que explotes o que puedas trabajar para que eso siga funcionando, yo creo que ellos lo están haciendo muy bien. Creo que ha tomado mucha más importancia en el equipo Kalinowski y creo que es un jugador que ya conocemos por historial en Amberes, cuando juegan Amberes contra nosotros los cuartos o... No, no, los cuartos. Sí, cuartos. De final de la Champions, que es un jugador tremendamente bueno y ahora les da una capacidad de notación exterior que antes les daba, pero en un menor tiempo. Ahora cuando Musa descansa, él está a un nivel muy alto y cuando está con Musa no puedes ayudar de una manera tan grande a Musa porque él no perdona desde línea de tres puntos. También a nivel defensivo han ido estructurando diferentes cosas que le gustan más al nuevo entrenador, pues diferentes situaciones zonales, zonales que luego cambian a hombre, bueno, diferentes aspectos que les hacen tener más riqueza todavía, que es la normal que hubieran tenido también con otro entrenador a nivel que va evolucionando en la competición. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho como equipo. Bueno, yo de este mes de marzo, bueno, hemos jugado cuatro partidos ya. Es verdad que el día Unicaja yo acabé súper contento, pero porque me parecía muy difícil reaccionar así en un campo como Málaga ante un rival que venía a hacerlo muy bien y que tenía esa necesidad tan urgente de ganar, ¿no? Y luego el día de Burgos aquí yo creo que no estuvimos al nivel, pero quizá mental, quizá mental, ¿no? Quizás nos cansamos un poco mentalmente de esa remontada en Málaga y pensamos que iba a ser una situación no sencilla porque sabíamos, pero no supimos mantener mentalmente la intensidad todo el partido mental, ¿eh? Bueno, el día Andorra fue el mejor partido del año a nivel global para un entrenador, para un entrenador. Y luego el otro día tuvimos momentos de despistes. Te cuento todo esto de los cuatro partidos porque creo que es normal que haya una pequeña variable en cuanto a físico de diferentes jugadores durante el año. No creo que la mayoría del equipo, jugadores que han tenido una importancia física muy importante en la primera vuelta, estén a ese nivel ahora, ¿no? Pero tienen que reemplazarlo con otro tipo de cosas, esconder quizás ese no perfecto estado físico por la normalidad de la temporada y con esta acumulación de partidos y digamos que poner otro tipo de cosas al servicio del equipo que puedan esconder esa situación, ¿no? Es verdad que la baja de Cris, que me parece que no hablamos de él, pero se nota porque da un reemplazo importante a nivel físico. Es un jugador de una buena altura, de una buena ayuda en el rebote defensivo, que el otro día sufrimos mucho, ¿no? Y creo que se va a alargar, creo que se va a alargar porque queremos que esté perfecto para que pueda jugar y eso sí que es un tema preocupante, ¿no? Y luego creo que lo normal, ¿no? Que hay jugadores que a veces tienen acierto y otras veces no, pero para mí son igual de buenos. O sea, quiero decir, sería un sinvergüenza si dijera que Webb no jugó bien el otro día. Para mí sería un sinvergüenza, ¿eh? Como entrenador, porque jugó excelente, que no metió, me aclaró. Pero no, creo que él quiere meter, pero tiró los tiros exactos que tenía que tirar, no se escondió ni cuando fallaba. O sea, es excelente. Él cuando vino al principio y fallaba, tenía temor a seguir tirando luego y eso es lo peor que puedes tener en un jugador, ¿no? Que siente un poco de desconfianza. Y aquí le damos no esa, sino muchísima más. Ojalá tiene mañana 12 triples más en esa buena posición, ¿no? Entonces, claro, pero eso no lo puedes controlar. Igual que Taylor está metiendo menos de 3 ahora. Bueno, eso es un tema que la acierto. Por eso nunca lo pongo en ninguna excusa de rueda de prensa ni nada. Porque es que me parece una cosa, ¿sabes? No, es que vamos a ver si metemos. Ya, pues, ellos quieren meter, ¿no? Hemos fallado muchos triples y por eso no hemos ganado. Bueno, puede ser. Pero yo quiero aprender a ganar incluso fallando. Incluso fallando. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que hacer. Ganar desde el desacierto. Creo que eso es lo que tiene que aprender un equipo que quiere conseguir objetivos altos, ¿no? Y si no los consigue es porque en este tema del desacierto no está preparado para ganar. Hay un ejemplo muy claro para mí que es la final de Copa del Rey. Barça-Madrid. Y el desacierto fue total. Pero los dos equipos supieron luchar sus opciones para poder ganar. Por eso son grandes. ¿No? Y para aprender hay que darse cuenta de cómo son los grandes para tener tú esa capacidad. No de ser grande, pero sí de intentar ser mejor equipo cada día, ¿no? No sé si me ha explicado. No, pero yo lo que tengo claro es que nosotros tenemos que aprender también a jugar en ambientes no hostiles, que no son hostiles como la propia palabra dice en su definición, pero sí con un ambiente como el de Fue Labrada, el de Lugo, el de Mirivilla, el de Manresa. Claro, tienes que aprender a jugar en ese tipo de ambientes también. Tienes que mantener la calma, mantener el control emocional, saber que van a ir, pues en este caso, muchas críticas o muchas situaciones contra Sadi, en otras situaciones contra, bueno, contra cualquiera de nosotros, ¿no? Y hay que mantener la calma y ser conscientes de que tú vas allí no a enfrentarte contra un público o no a enfrentarte contra una situación de atmósfera, sino a enfrentarte contra un equipo y a cumplir tus objetivos. Y cuanto más sea capaz a nivel mental de tener esa concentración, muchísimas más opciones de ganar tendrás porque no perderás momentos importantes de concentración para ganar el partido en objetivos que estás buscando ofensivos y defensivos, ¿no? Entonces, cuanto mejor seas en eso, también serás mejor equipo, ¿no? No he hablado con él, ¿no? Pero es que no tengo que hablar mucho con él. El partido de allí no lo pasó mal él. Lo pasamos mal todos, ¿eh? Lo pasamos mal todos durante y el post también, ¿no? Se nos tachó de algo que no somos. Se está viendo en la competición que hay diferentes situaciones que ocurren en un partido que pueden llevar a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, yo sigo viendo esas imágenes y sigo estando tranquilo con el comportamiento que tuvimos, ¿no? Pero está claro que no olvidamos que perdimos a Jim, que sufrimos en muchos momentos diferentes situaciones adversas de la atmósfera propia, ¿no? Y tenemos ganas de reivindicarnos como equipo, a jugar, a ganar, ¿no? Pero como te he dicho antes, como cualquier equipo que nos ganó en la primera vuelta tenemos esa reivindicación pendiente, ¿no? Como creo que todo el mundo, ¿no? Es una cosa normal. No, seguro que no, seguro que no. Todavía no sabemos cuánto va a ser el alcance de su lesión. La verdad es que es un chico que ha intentado, intentó estar disponible para el partido de Andorra. Yo ya vi que él no estaba perfecto y por eso no lo utilicé, aunque estaba en el banquillo. El otro día fue él el que quiso estar en el banquillo por si acaso había algún problema y tener que salir. Pues acaso había una cuarta falta de sal y en el segundo cuarto, una situación que no pudiéramos controlar en cuanto a lesión, pero fue el que hizo un favor al equipo para poder vestirse de corto, pero no había entrenado ni el día anterior ni el otro. O sea que no estaba para poder jugar, pero sí que estaba para ayudar porque él quiso, ¿no? Y creo que hay que cuidarle, es un jugador que es muy profesional y si no está perfecto creo que hay que cuidarle, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos y bueno, lo reemplazaremos con un jugador de cantera esta vez. ¿Y se puede alargar? ¿Se maneja un escenario en el cual...? No, no creo, no creo. Pero creo que es una cosa que necesita cuidado corto de tiempo, ¿no? Y ojalá en ese momento pues lo podamos cumplir y esté lo antes posible. Lo que pasa es que yo no digo fechas, ya sabéis que yo cuando un jugador está lesionado no es que me olvide de él, pero como yo no soy el responsable médico y no entiendo nada de eso, dejo a los profesionales que me han dicho que esté tranquilo, que van a cuidarle bien y que, claro, no sé decirte, ¿va a estar para el partido de Valencia? No lo sé. Ojalá. Ojalá para el del Barça. Bueno, puede ser. Pero no es seguro en ninguno de estos escenarios, o sea que vamos a intentar cuidarle y que esté lo mejor posible. Todos los jugadores, pero en este caso Cris tiene que estar a un nivel muy alto físico para dar su alto nivel. No es como Sadie, que dependen de su físico, ¿no? Y hay que estar perfectos para jugar. Bueno, hombre. Que la verdad es que... Ya se lo dije el otro día, ¿no? Para nosotros... Es que cuando salimos a la pista y los vemos, es algo muy diferente porque es una cosa muy buscada y en estos dos últimos años estamos consiguiendo ejecutarla y el año pasado fue otra cosa la que nos impidió disfrutarla con ellos. Una cosa que no podíamos controlar, tanto lo que pasó a mitad de temporada a nivel deportivo como lo que pasó durante toda la temporada a nivel público. Y eso lo disfrutamos un día con ellos en Zaragoza, pero de una manera especial, ¿eh? Entonces este año estamos teniendo una sincronización, una sinergia con ellos, algo tan grande que cuantos más ganas tengan ellos, más ganas vamos a tener nosotros, seguro. Aunque no tenga que depender de eso, ¿no? Pero es una cosa obvia y que creo que entenderán, ¿no? Cuando más ambición hay de cara a la grada, pero tal y como vaya el partido, da igual, sino que estén los 40 minutos a muerte, el equipo es muy difícil que caiga. Ya es difícil que caiga del partido, sino que se engancha siempre, pero con la afición el otro día vuelve a engancharse, pierde de 12, 13, se vuelve a enganchar hasta el final que ya no puede, ¿no? Entonces yo creo que les diría que nos estamos jugando cosas que queremos compartir juntos, ¿no? Igual que hemos compartido juntos una cosa histórica, queremos seguir haciendo cosas juntos y casi te diría un tanto por ciento muy elevado, depende de ellos. No te voy a decir el número, pero un tanto por ciento muy elevado.